Ya se ha definido el calendario del giro mendocino, la vuelta más argentina que tenemos en nuestro país. Y ya sabemos el recorrido. Vuelve a Malargue, que es una de las novedades, uno de los más lindos paisajes que tenemos en la provincia. La vuelta vuelve a ese departamento, después de años de ausencia. Es lo que va a ser su recorrida por el sur. ¿Cuándo arranca la vuelta? El 18 de febrero. Mirá qué bien. ¿Hasta cuándo? Hasta el 26 de febrero. Será la 47ª edición de la vuelta de Mendoza. Y ya tenemos todas las etapas. Va a alargar el sábado 18 con la presentación por equipos y el prólogo en Godoy Cruz a las 17 horas. Después, ya más sobre la fecha, le vamos a estar brindando la información. Porque también vamos a tener cortes durante estas jornadas por donde pase la vuelta de Mendoza. El domingo 19, el sosneado Malargue Las Leñas. Hermoso paisaje. Hay que pedalear ahí. Hay que pedalear, hay que subir. Pero lindo paisaje también para ir a acompañar a la vuelta de Mendoza. El lunes 20, General Alvear y San Rafael. El martes 21, San Carlos, Tupungato, Tunuyán. Termina en el Manzano Histórico. El miércoles 22 se va para el Este, para La Paz y Santa Rosa. El jueves 23, Rivadavia, San Martín y Maipú. El viernes 24 va a estar en Luján, Maipú y Godoy Cruz. La vuelta. El sábado se va para el Cristo Redentor. Ufa, trata Cristo Redentor. Cristo Redentor, perdón. La estapa reina de la vuelta de Mendoza. Y el domingo 26 termina con el recorrido Junín-Guaymayem. O sea, que el único departamento donde no va es a la Valle. La vuelta de Mendoza. Pero aparte tiene un detalle muy especial que lo explicó Lanzoni, quien está a cargo de la carrera, que dice que en esta ocasión han quitado la contrarreloj individual a Villavicencio. Dice que porque solían hacerse diferencias de tiempo importantes. Así que, sin esa etapa, la carrera va a ser más atractiva, según lo que han afirmado desde la asociación. Y la general se va a definir seguramente en el Cristo Redentor. Es lo que confió el organizador, el Lanzoni, que está a cargo de la asociación ciclista. Está ya todo listo el recorrido, la fecha para la vuelta de Mendoza, que tiene como detalle esto, que no tendrá contrarreloj a Villavicencio y que vuelve a Malargue, en el sur provincial. De Catar, Pascualetti, a Malargue, a la cobertura en bici. ¿Cómo te ves? Exacto, me encantaría. Vamos a ir, lo vamos a hacer. Con Rodi. Vamos a acompañar la vuelta. Rodi, sí que te acompaña.